¿Qué está pasando? ¡Nuevo Dino Patroller de Popatrol! ¡Un enorme vehículo motorizado para increíbles... ¡Gates! ¡Prepárate! ¡Presola! ¡Salva al dinosaurio! ¡Lanza las redes! ¡Nuevo Dino Patroller motorizado de Popatrol! ¡Busca los nuevos vehículos Dino! ¡Son de fricción! ¡Cada uno incluye un dinosaurio misterioso! ¡No se adelanten! ¡Los pequeños autos son rápidos! ¡Hay una rampa de salto! ¡Tres pistas de velocidad! ¡Y muchas vueltas! ¡Yo me mareo en esas! ¡En la siguiente carrera de la ciudad! ¡Siempre la velocidad en la gran pista de lanzamiento y choque de Little People! ¡Sus primeras grandes aventuras explorando! ¡Me pregunto si podría ser amiga de un panda! ¡Entra al mundo salvaje con los nuevos sets de jungla de Lego Friends! ¡Cada set se vende por separado! ¡Puedes explorar el mundo en Lego Life! ¡Sciven del pasado! ¡Sciven del pasado! ¡Oh! ¡Se ve genial! ¡Steven con bigotes! ¡Apureza tu iniciativa! ¡Todos los Stevens en un mismo lugar! ¡No te pierdas otra semana en Cartoon! ¡Especial Steven Universe por Cartoon Network! ¡Puedes ir a nuestro canal de YouTube o descargar nuestra CN App y mirar otra semana en Cartoon! ¡Se sugiere la supervisión de un adulto! ¡Sciven del pasado! ¡Sciven del pasado! ¡Sciven del pasado! ¿Todas listas para una mañana de hermandad y ejercicio extenuante? Eso no salió como esperaba Es un placer darte la bienvenida Este es solo un día, imagina un mes maravilloso Hoy ocho de la noche por Cartoon Network ¿Advienen quién volvió?